Un nuevo reto, un nuevo desafío estás por comenzar. Déjanos acompañarte en la construcción de tu proyecto de vida. Inscríbete en los programas de pregrado y posgrado que la Universidad del Cauca tienen para ti en nuestras sedes de Santander de Quilichao a través del Centro de Regionalización hasta el 13 de enero del 2021. Infórmate a través de www.unicauca.edu.co Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hola y bienvenidos a Unicauca al Día. Saludamos a nuestros seguidores de redes sociales y televidentes de los canales locales y Zoom, el canal universitario nacional. Hoy iniciamos nuestra emisión contándoles que la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca está cumpliendo 50 años. Y el decano de esta unidad académica nos habló sobre los actos de celebración. Veamos. El 10 de diciembre de 1970 se creó en la Universidad del Cauca la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, conmemoración que se celebró con un acto protocolario y varias conferencias virtuales. Somos conscientes que el recorrido de 50 años de historia nos ha dado un legado en cuanto a formación de nuestros estudiantes, una responsabilidad en investigación y un compromiso con la proyección social y comunitaria. El decano de Ciencias Humanas y Sociales indica que el devenido de esta facultad se actualiza en la medida en que se transforma la sociedad. Por eso, nosotros como verdaderos maestros tenemos que contribuir en la formación de personas que tengan una mirada crítica, integral, consciente, responsable. Y sobre todo, comprometida con la realidad social, cultural y política de la región, la nación y el mundo. De tal manera que podamos articularnos de una manera propositiva en la construcción social y comunitaria y en las tareas de la paz territorial que tanto necesita nuestro país y el departamento del Cauca. La Universidad del Cauca y la Fundación Mariana Hoyos de Gutiérrez establecieron una alianza para otorgar 50 becas estudiantiles. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Con el ánimo de apoyar a los estudiantes del Alba Mater, la Fundación Mariana Hoyos de Gutiérrez ha asignado 50 becas a estudiantes de la Universidad del Cauca, las cuales ayudarán a fortalecer la educación con calidad. Así lo hizo saber Luis Fernando Salazar, director ejecutivo de la Fundación. Nosotros tenemos desde la Fundación unos estándares de calidad, los cuales los hicimos explícitos en el convenio que hicimos con la universidad, donde queremos premiar la excelencia académica. Ojo, la excelencia académica. No queremos dar becas simplemente a la persona que no tenga recursos, no. No tener recursos es una condición y queremos llegar a esa población. Pero, conocedores, que hay un gran volumen de personas que tienen limitaciones económicas para terminar su educación superior, queremos que las becas lleguen a los mejores. La excelencia paga. Aquellos que se esfuercen, aquellos que saquen los buenos resultados académicos, van a ser los profesionales que van a cambiar nuestra región y nuestro país. Entonces, nuestra orientación es básicamente eso, premiar la excelencia. Para el director ejecutivo de la Fundación, Luis Fernando Salazar, la entrega de las 50 becas a los estudiantes se tendrán en cuenta la excelencia académica, énfasis el cual será indispensable para aspirar a este apoyo que hace la Fundación. Nuestro país es el mejor vividero del mundo. Y todos desde nuestra óptica, desde la academia, de las fundaciones, del sector público, del sector privado, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que este país sea vivible para nosotros y para las próximas generaciones. Nosotros tenemos todo el compromiso, trabajamos muy fuerte en nuestro consejo directivo, todos los empleados de la Fundación. Yo como director estamos permanentemente a 100% de nuestra capacidad instalada buscando conseguir recursos que puedan favorecer a mayor cantidad de personas que así lo necesiten, no solamente en educación, sino también en salud en el norte del Cauca y en el Valle, por supuesto. El director ejecutivo recordó la colaboración que se tiene entre la entidad y la Universidad del Cauca, asegurando que la continuidad de estas becas transformará en mayores oportunidades para la comunidad estudiantil de la institución. Con este tipo de alianzas, la Universidad del Cauca, en sus 193 años, le aporta de manera decidida a construir paz territorial. Tenemos por semestre 50 becas. La idea es trabajar con un cohorte de estos 50 muchachos y sacarlos hasta el final de la carrera, pero como le digo, la meta personal como director de la Fundación es buscar recursos para poder llegar a más, a más, a más, a más muchachos del norte del Cauca, de la bota caucana, del Pacífico. En fin, que todo ese conocimiento que se genere y que se irradia desde la universidad pueda permear a más, a más, a más muchachos, a nuevas generaciones, y así podamos contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca entregó un balance de sus actividades como parte del Plan de Desarrollo Institucional hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. La gestión de la Vicerrectoría de Cultura de la Universidad del Cauca es extensa en números y en beneficios. De hecho, en esta vigencia se realizaron un sinnúmero de actividades que beneficiaron a la comunidad universitaria. Así lo dijo el Vicerrector de Cultura Teiva René Hurtado, quien dio algunos pincelazos de lo alcanzado en el año 2020. Un balance positivo. Hemos intentado desde la Vicerrectoría mantener todos los apoyos y los servicios que se brindan por parte de la Vicerrectoría. Se ha hecho, se ha ampliado de manera muy significativa el alcance del trabajo que desarrollan todas las divisiones que hacen parte de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, los apoyos que hace el programa Permanecer, que también es un programa muy importante para la universidad. Y hemos, a través de estos apoyos socioeconómicos, con todos los subsidios que hemos dado, también intentado enfrentar esta situación de pandemia y de confinamiento. La ruta que tiene diseñada la Vicerrectoría de Cultura anticipa las riquezas culturales que tiene la Universidad del Cauca. Igualmente contribuye a una oportunidad de mejoramiento e involucra a toda la comunidad universitaria. Por eso se requieren acuerdos y consultas, lo que sin duda también necesita el apoyo de los estudiantes, enfatizó el Vicerrector. Entonces, el balance no es más que positivo. Entendemos que la situación es difícil, pero nos ha tocado reinventarnos y pensar que en este momento, más que en ningún otro, la comunidad universitaria necesita la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. Programas en todos los campos, deportivo y cultural, cuentan con la labor que también se realiza en las regiones y en sus procesos y actividades, así como el arte, la cultura y el patrimonio, que es lo que mueve y fortalece el sistema universitario. De esta forma, la Universidad del Cauca, en sus 193 años, contribuye a la paz territorial. Un saludo muy especial para todos los universitarios y para toda la gente que nos escuche y nos ve por los medios universitarios. La directora del Archivo Histórico de la Universidad del Cauca, Beatriz Quintero, conversó con Unicauca al día sobre el equipo especializado con el que cuenta el Centro de Investigaciones Históricas para cuidar y preservar los documentos que custodia. Veamos. Respondiendo a las normas de preservación de documentos emitido por el Archivo General de la Nación y la UNESCO, el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca cuenta con un escáner especializado que ayuda a la conservación de los documentos. Así lo informó la directora del Archivo, Beatriz Quintero, quien resaltó la importancia del equipo adquirido. El escáner que se adquirió el año pasado, mediante una licitación pública, fue un apoyo muy importante que dio la Oficina de Planeación y la rectoría al Archivo Histórico, donde asignaron unos recursos para la adquisición de un equipo que contara con características para documentación patrimonial. Es decir, que estamos hablando de un equipo que tiene unas características similares a las que manejan, por ejemplo, archivos como los del Vaticano, para que la información, al momento de ser digitalizada, el contenedor, ya sea un libro o un manuscrito, no sea sometido al estrés normal con el que se somete en un escáner casero, sino que la labor de digitalización se realice de tal manera que el material no se vea afectado de ninguna forma. El escáner que ya se encuentra en la universidad y trabaja de manera óptima, digitaliza cualquier documento del archivo y es un instrumento especializado con tecnología de bandejas graduables que captura la imagen en alta resolución, ayudando a conservar la imagen del documento original y también evita la manipulación del documento, explicó la directora del Archivo Histórico. Esto nos permite no solamente conservar mejor el documento, mantenerlo en mejores condiciones, sino también a futuro tener estas imágenes, ya sea, repito, con fines de conservación o de difusión para nuestros usuarios. De esta forma, la Universidad del Cauca, en sus 193 años, toma las precauciones necesarias para la conservación de los datos históricos, con el propósito de digitalizar con fines de conservación, resaltando que son pocos los archivos en Colombia que cuentan con equipos como el que adquirió la Universidad del Cauca. Esta máquina nos ha permitido agilizar el trabajo de digitalización y mejorar la calidad de las fotografías que se toman de los documentos digitales y también, pues ya que es una máquina muy moderna, nos ha permitido, tiene inteligencia artificial para reconocimiento y delimitación de documentos. La Universidad del Cauca hace parte del proyecto Implementación de la Clínica Jurídica para la Defensa de los Intereses y los Derechos Colectivos en Santander de Quilichao y Caldono. Conozcamos los detalles. La Universidad del Cauca obtuvo el apoyo del programa Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de Estados Unidos, USAID, para la implementación de la Clínica Jurídica para la Defensa de los Intereses y Derechos Colectivos, un programa que promueve el acceso a la justicia en las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Es grato seguir reuniéndonos a través de los distintos convenios que venimos desarrollando durante este semestre con USAID, donde se ha logrado la capacitación de personas en el norte del Cauca. En este caso particular, en el municipio de Caldono, con la capacitación en el tema de la posibilidad de ejercer acciones constitucionales a través del programa de fortalecimiento o de institucionalización, de alguna manera, digamos, de las clínicas jurídicas. Este proyecto afianza el compromiso de la Universidad del Cauca con la paz territorial y su función social, logrando la vinculación de estudiantes del programa de derecho para ofrecer sus conocimientos y prestar servicio en beneficio de la comunidad a través de distintos mecanismos, entre ellos la acción de tutela, para que las personas puedan acceder a la justicia. En Santander de Clichado ya contamos en este momento con nuestro consultorio jurídico aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura, también con un apoyo muy significativo por parte de USAID en otro convenio de becas para estudiantes de último semestre que se están formando en el programa de derecho en Santander y que son estudiantes también de la región, así que cada vez más la universidad consolida su presencia en los municipios cercanos a Santander que están en esa área de influencia y que tanto necesitaban la presencia histórica de la universidad. En la finalización del proyecto se dijo además que los derechos colectivos y de medio ambiente repercuten en todos los aspectos de los derechos fundamentales, sin embargo se debe mantener un enfoque diferencial con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Quiero por supuesto darle un agradecimiento también a las directivas universitarias, al señor rector de la Universidad del Cauca, el doctor José Luis Diago Franco, quien con su programa de la Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial, ha apoyado de manera decidida también este tipo de programas que de una u otra manera afianzan una cultura de paz en los territorios que han sido terriblemente afectados por el conflicto, pero que estamos dispuestos a ayudar a contribuir con la transformación de este contexto. De esta forma la Universidad del Cauca en sus 193 años reafirma su compromiso social con la paz territorial, defendiendo los derechos y garantías fundamentales de la población del Departamento del Cauca. Con el acto de graduación de manera virtual, la Universidad del Cauca finalizó la capacitación en fortalecimiento de habilidades para la conciliación en derecho que se realizó por medio de una Alianza Estratégica Sostenible de USAID en el norte del departamento con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho a través del actor Ancla Regional y la Cámara de Comercio del Cauca. Veamos. En el marco de la intervención que viene realizando el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID en el norte del departamento del Cauca finalizó la capacitación en fortalecimiento de habilidades para la conciliación en derecho. Se trata de un mecanismo de resolución de conflicto donde las personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, esto con ayuda de un tercero neutral. El Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID en el trabajo que realiza en el Cauca en conjunto con nuestro actor Ancla Regional, la Cámara de Comercio del Cauca y la Universidad del Cauca desarrolló el proceso de capacitación en el fortalecimiento de habilidades para la conciliación en derecho el cual ha sido diseñado conjuntamente con el Ministerio de Justicia del Derecho, la Unión Temporal de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio del Cauca y la Universidad del Cauca. Hoy nos complace estar acá con todas y todos ustedes en la sesión de cierre de este ciclo formativo en el cual queremos resaltar y agradecer la participación de todos ustedes. Este proceso de formación que adelantó la Universidad del Cauca finalizó con un acto de graduación y les brindó a los participantes elementos teóricos y metodológicos desde el ámbito jurídico y psicosocial con miras a fortalecer las habilidades en el ejercicio práctico de la conciliación en derecho. Es un instrumento pedagógico y de política pública que se pone al servicio de las autoridades y administraciones locales para impulsar la implementación de estrategias de resolución y acceso a la justicia en todo el territorio, que sea de una manera fácil, técnicamente válida y a bajo costo. Gracias a este proceso de caja de herramientas en mecanismos de resolución de conflictos que muy juiciosamente se realizó en el Departamento del Cauca con el apoyo del Programa de Justicia para Paz Sostenible de USAID, la Unión Temporal de Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Medellín y la Universidad del Cauca y la Cámara de Comercio del Cauca. Y es que la conciliación en derecho es uno de los cinco mecanismos de resolución de conflicto, una política pública que busca disminuir las necesidades jurídicas insatisfechas en los territorios y constituye una forma de facilitar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos de una forma gratuita, rápida y sencilla. De esta forma, la Universidad del Cauca le apuesta a la paz territorial. Sé que para el norte del Cauca es muy importante la formación de sus funcionarios, pero sobre todo tratar de resaltar que ojalá el esfuerzo que se está haciendo llegue a la comunidad. Es decir, poder fortalecer la paz en Colombia y la paz en el norte del Cauca implica que haya verdadera justicia, que las personas necesitadas de nuestras comunidades puedan acceder a la administración de justicia y una forma de hacerlo de manera muy fácil, de manera muy expedita, es a través de los métodos alternativos de solución de conflicto. En un momento regresamos a Unicauca al día para compartirles más información sobre el quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico o a la página de Facebook que va a aparecer en pantalla. Ya regresamos. Tu proyecto de vida se requiere actualizar, compartir, experimentar y avanzar cada día. Y en ese proceso te acompañamos a seguir cumpliendo tus metas. Tenemos un amplio portafolio de especializaciones, maestrías y doctorados. Conoce nuestra oferta académica en www.unicauca.edu.co-posgrados. Podrás inscribirte hasta el 30 de diciembre de 2020 y aportar a la construcción de un mundo mejor. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad del Cauca, 193 años. Finalizas una etapa en tu formación e inicias la más importante que definirá tu proyecto de vida. La Universidad del Cauca te espera para hacer tu sueño realidad. Inscríbete en los programas de pregrado hasta el 13 de enero del 2021. Infórmate en www.unicauca.edu.co-pregrado. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. De manera virtual y con gran participación, el Semillero de Ingeniería Aeroespacial y el Capítulo A desde la Universidad del Cauca realizaron el primer ciclo de conferencias de Ingeniería Aeroespacial. Veamos. Como parte de sus actividades académicas y de interés personal, los integrantes del Semillero de Ingeniería Aeroespacial y el Capítulo A desde la Unicauca se reunieron de manera virtual en el primer ciclo de conferencias en Ingeniería Aeroespacial. El primer ciclo de conferencias en Ingeniería Aeroespacial nace como una iniciativa del Semillero en Ingeniería Aeroespacial. El evento se realiza de forma virtual los días 27 y 28 de noviembre con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, egresados del Programa de Ingeniería Física y Empresas Mexicanas, 6DS y 3D Capmex. El evento fue organizado por los integrantes del Semillero en Ingeniería Aeroespacial en cabeza de sus coordinadores, María de Montenegro Gutiérrez y José Luis Figueroa, con el apoyo del Capítulo Aeroespacial AES. Este ciclo de conferencias incluyó sesiones de trabajo e introducción al software de simulación y diseño. El evento se enfocó principalmente en cuatro temáticas, la aeronáutica, la astronáutica, la aviación y la simulación, siendo así un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos que ayudan a fortalecer la industria aeroespacial en Colombia. Tuvimos la participación de ponentes nacionales e internacionales, al igual que asistentes de toda Latinoamérica. El evento tuvo una gran acogida por parte de participantes extranjeros y nacionales, lo cual es una muy buena respuesta, con muy buenos comentarios y que están en la expectativa de la realización de nuevos eventos por parte del semillero en temas de ingeniería aeroespacial. Uno de los mayores aprendizajes fue evidenciar el gran interés que tienen los participantes por el mundo aeroespacial, y además conocer un poco de cómo está la industria aeroespacial, tanto en México como en Colombia. La Vicerrectoría de Investigaciones a través del Comité Universitario de Revistas de la Universidad del Cauca adquirió identificadores para las revistas científicas digitales que permitirán mayor difusión y visibilidad de los progresos de la investigación. Veamos lo que le contó a Unicauca al día el editor general. La revista Científicas Digitales de la Universidad del Cauca, la Vicerrectoría de Investigaciones, junto con el Comité Universitario de Revistas, adquirió para las cuatro revistas científicas un paquete de identificador de objetos digitales. Así lo dio a conocer el editor general Mario Delgado. Este es un portal de las revistas que están en el sistema OJS. Este sistema OJS es un sistema que puede alojar a las revistas y que no tiene ningún costo. Y por lo tanto, entonces, las revistas científicas, en este caso cuatro, que no son las revistas académicas. Las revistas científicas pues tienen una modalidad distinta a las revistas académicas, que son como más bien de difusión de lo que la universidad hace, las revistas científicas. Tienen cuatro editores, cada uno de ellos, que es el responsable de los contenidos, y publican artículos producto de investigación, generalmente los artículos originales. Este proceso surge como parte de la Estrategia para el Acceso en la Difusión de Contenidos e Investigación, producido por los grupos, las redes y centros de investigación, productores de conocimiento de la Universidad del Cauca y otras universidades. Nosotros durante todo este tiempo hemos trabajado con el vicerector Héctor Samuel Villada para fortalecer este portal. En primer lugar, hemos tratado de que este portal se mantenga adecuadamente y hemos contratado una empresa que se llama Viteca, que es una plataforma para el OJS. Es distinto, digamos, que el OJS es libre, pero quien puede gestionar y ayudarnos es Viteca. Al mismo tiempo, las cuatro publicaciones del portal de las revistas de la universidad han iniciado este proceso que permite sacar el mayor provecho del sistema Open Journal System, el cual permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial. En primer lugar, el DOI, como identificador de los artículos y creo que de las revistas. En segundo lugar, digamos, ampliar la visibilidad de cada artículo y de cada revista en las redes sociales. ¿Ya? Sí. En tercer lugar, digamos, sacarle el máximo provecho al OJS, porque el OJS tiene muchas herramientas que tienen que ser utilizadas y tenemos que optimizar esas herramientas. ¿Ya? Y cuarto, digamos, que yo creo que es importante que la comunidad académica también mire lo que se está produciendo en las revistas y que las use para su trabajo académico. Como parte de su trabajo de grado, el estudiante Freddy Colina presentó un recital de flauta traversa a través del canal de YouTube Unicauca Popayán. Veamos. Un concierto de flauta traversa como parte de su trabajo de grado ofreció el estudiante unicaucano Freddy Colina. Mi formación musical inició en la ciudad de Puerto Carreño, Bichada, hace más de 10 años. De su primer profesor de música que interpretaba la flauta traversa y el sonido y versatilidad musical que tiene este instrumento, son los actores que le han llevado a escogerle como su favorito e interpretarlo en su concierto de grado. La producción que pudieron observar allí fue realizada totalmente desde casa y con mis propios medios. Las piezas interpretadas fueron escogidas en común acuerdo con mi directora de grado y me permitieron demostrar mi habilidad en el manejo estilístico del repertorio universal de la flauta traversa. Amarillo Oriental. Obra que nace en una fantasiosa idea de combinar aspectos melódicos de la música oriental con la particular rítmica... Una de las piezas que interpreta Freddy Colina en este concierto es Amarillo Oriental, una obra musical inédita de su autoría. En la que exploro los aspectos melódicos de la música oriental y los combino con la rítmica y la tímbrica de los instrumentos tradicionales de la música llanera. El concierto puede ser apreciado en su totalidad en el canal YouTube de la Universidad del Cauca. Con la maestra Cecilia Espinosa como directora invitada se realizó la segunda residencia orquestal con el título Añorando Volver, que acoge el deseo de los músicos caucanos de reencontrarse en el claustro del conservatorio de su alma mater. Veamos. Con la dirección de la maestra Cecilia Espinosa Arango, docente de la Universidad EAFIT, se llevó a cabo la segunda residencia de este año de la Orquesta Sinfónica Bicentenario Universidad del Cauca. En este trabajo los estudiantes del Departamento de Música pertenecientes al Programa de Música Instrumental, Dirección de Banda y Licenciatura en Música contaron con la guía de la maestra Espinosa en el proceso de aprendizaje, preparación y grabación de esta obra seleccionada para esta producción musical, titulada Preludio para la Suite Holberg del compositor Edward Grieg. Debido a las condiciones de la pandemia, todo el proceso de esta residencia se ha realizado en forma virtual. El hecho de estar en lejanía con los demás músicos nos supone un reto mucho mayor al momento del ensamble. Sin embargo, cada uno de nosotros ha procurado por hacer su mayor y su mejor esfuerzo para poder entregar un producto de calidad que pueda gustar y motivar a las personas que nos escuchan. Esta producción, denominada Añorando Volver, hace referencia al sentimiento de los docentes y estudiantes de música de regresar pronto a compartir con sus pares en el claustro de la Facultad de Artes. A la esperanza de reencontrarnos alrededor de las expresiones artísticas, musicales y académicas habiendo superado esta condición de resguardo de la vida. La grabación del trabajo musical y las impresiones de los músicos participantes sobre esta residencia orquestal puede verse en el canal YouTube Unicauca Popayam. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a acceder a Unicauca TV en la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión.